Buenas gente, ¿cómo andan? Bueno, hoy vamos a hacer un video que me estuvieron pidiendo mucho Que es sobre mí No me gusta hablar mucho sobre mí, me gusta más escuchar al resto Porque me siento que soy aburrido Pero... Nada, me lo pidieron, me lo pidieron Así que bueno, en respuesta a eso les hago este video Primero y principal, estoy manejando, estoy en la autopista Tranquilos, estoy yendo despacio, no estoy perdiendo atención del camino Tengo la cámara acá en el ángulo No tengo drama en ver el camino e ir filmando Justamente me puse los lentes de sol para que no me vean los ojos que estoy en el camino Y que no los estoy mirando ustedes, pero bueno Vamos por partes ¿Por qué Balú? Bueno, ahora en cuarentena es un poco más obvio, ¿no? Pero yo antes de la cuarentena estaba más flaco, obviamente Pero hubo un momento de mi vida en el que estuve muy gordo Muy gordo, muy gordo Y... No sé si vieron el libro de la selva La película, el libro de la selva El año 90 y pico Me siento re viejo, boludo Bueno, el libro de la selva Este... Hay un oso que se llama Balú Que en realidad creo que se escribe B larga A L O O Pero como dije, me van a decir Balú Dije, bueno, vamos a ponerle Balú Igual es medio al pedo porque hay muchos que me dicen ¿Qué haces, Balú? Y digo, la concha de tu madre Bueno, por eso el nombre Balú Porque en su momento era mucho más gordo que ahora Y me decían que parecía un oso Entonces, bueno, me pusieron Balú ¿Cómo arranqué en el mundo de las motos? ¿O cómo se dio todo esto, no? Yo a los 18 años Termino el colegio Fui a colegio técnico, tenía un año más Sí, a los 18 Sí, a los 18 Recalculando Y bueno, mi vieja para los 18 Me regala una Yamaha XTZ 125 Me regala, va Yo tenía un cuatriciclo Mi vieja vive en Luján Entonces me dice Bueno, querés quedarte con la moto Para ir y venir a la facultad Arranqué la facultad en ese momento Dame el cuatriciclo Que yo en Luján me puedo mover Y vos llévate la moto Bueno, listo, así fue Le llevé el cuatriciclo Me traje la moto Iba a la Facu con eso Bueno, un montón de cosas Después esa moto me la roban Dije, se va a cagar la moto No quiero saber más nada con la moto Igual ese primer contacto No fue de moto realmente O sea, fue comprarme O sea, comprarme no Tener la moto Y no tenía idea de salir a la ruta No tenía idea de la hermandad motociclista No tenía idea de un carajo La realidad es esa Pero bueno, tenía la moto Y yo estaba feliz con mi 125 Yendo y viniendo Cagándome de risa Saltando los lomos de burro Esa me la roban Venía de la facultad Y me la afanen ahí en Padua Y dije, bueno Se va a cagar la moto No quiero que me afane No sé qué Fui y me compré Con la guita del seguro Que ATM en ese momento No se portó muy bien No voy a decir que es una mala marca Pero en ese momento No se portó bien conmigo Justo al momento de pagarme La moto subió de precio Se fue casi al doble Por algo del dólar No me acuerdo qué mierda había pasado Con algo de Argentina Subió de precio la moto Y me pagaron 22 lucas Creo que era una cosa así La moto se había ido a 44 Entonces dije, bueno La moto otra vez no me la puedo comprar ¿Qué me puedo comprar con esto? Entonces me puse a buscar un auto A ver qué auto me compraba Con esa guita Y encontré A Lolo Un 128 Super Europa Este Que bueno Ese fue mi Mi primer auto, ¿no? Que lo preparamos Para las picadas Lo desarmamos Lo armamos Lo rompimos Lo arreglamos Nada El auto Como que nunca No daba pie con bola Estaba hecho mierda Como tiene que ser Un primer auto O sea Con el auto No podía ir al laburo Porque Un 128 A capital Era un gastadero de guita Mi viejo Se había comprado Una escuba 150 Y la quería vender Para comprarse Una Corben indiana 256 Entonces le dije Bueno Te compro la escuba Y bueno Y tengo para ir al trabajo Bien La peor cagada De mi vida Fue comprar una escuba Y el que tenga la escuba Y me diga Oh Pero yo le hice 90.000 kilómetros Como la Anderson Lo felicito Me parece genial Y ojalá Hagan 90.000 más Lo mismo que con la CB190 Que siempre me gastan Me parece perfecto A mi Me resultó una moto de mierda Y me salió muy mala Y la fundí Una vez La fundí porque se rompió La primera vez la fundí Porque se rompió la bomba de aceite La segunda vez La fundí Porque no le respeté un carajo El ablande La tercera vez La fundí Respetándole La blan de todo Y dije Te vas a la concha De tu madre La agarré La paré No la arreglé más Y quedó tirada En el patio De la casa de mis abuelos La escuba De hecho Pero bueno Nada Esas cosas de pendejo Estúpido De decir Te vas a cagar Te dejo tirada Al pedo Porque el que se quedó Sin moto Fui yo Pero bueno Vendí el auto El 128 La escuba quedó tirada Y me compré La Corban Indiana 256 Igual que mi viejo Pero Bordo Moto Que amé Con toda mi alma Fue la Indiana Realmente Es una moto Que me dio muchas alegrías Fue la primer moto Con la que pude rutear Con mi viejo Fue la primer moto Con la que pude rutear Que me fui de viaje Me fui a Córdoba Fui solo Totalmente solo Y la pasé genial Fueron cuatro días Creo Que dije Tengo ganas de andar en moto Tengo ganas de andar en moto Y donde vi A Córdoba Estaba de vacaciones Justo Y dije Bueno Me voy a Córdoba Un viaje hermoso La pasé genial Fue Con la Indiana Conocí lo que era El motociclismo La realidad es esa Me sumé al grupo De Corban Indiana Conocí muchos amigos Que hasta el día de hoy Mantengo Bueno Y aparte que la moto La tenía Siempre con lo mejor Siempre estaba lustrada Siempre Le había puesto Equipo de audio No, no, no Una cosa Pero bueno Hoy en día Te digo Sí, equipo de audio No lo hubiera puesto Sos un negro cabeza Pero bueno En ese momento Estaba bueno Y le había puesto Un equipo de audio bueno Que era para moto De voz Ahí está El hijo de puta Escucha rock and roll Escuchando cumbia En la moto Negro villero Vendo la indiana Porque aparece Un amigo Ese momento Y me dice Tengo una KLR650 Tengai Se la resumo Le digo Bueno dale Te la compro Vendí la indiana Pedí esta prestada Me endeudé hasta el ojete Y me compré El 650 El Kawasaki Y KLR650 Tengai Modelo 92 Si no me equivoco Bien Compro esa moto Los papeles Nunca se pudieron hacer Porque El día que yo fui O sea La noche anterior A que yo vaya A hacer la transferencia A este amigo mío De ese momento Lo inhibieron Por una deuda Que tenía Con el Estado No me acuerdo Como mi verdad era Y Nunca pude hacer La transferencia De esa moto Nada Pasó el tiempo Pasó el tiempo Pasó el tiempo Llegó un punto Que le dije Che mirá No la puedo vender No la puedo usar Necesito una moto Yo me había separado Me fui a vivir a Luján Y trabajaba en Capital Entonces necesitaba una moto Para irme al laburo Todos los días Y ahí entra la Rouser Rouser AS200 Apodada Branca Ah bueno La La indiana Yo le decía Fugitiva Por un tema De Viticus O Viticus Como le quieran decir La Scuba El único apodo Que le puse Fue la concha De tu madre Moto de mierda Bueno Ahí entra en juego La Rouser AS200 Branca Para los amigos Que sin lugar a dudas Fue La mejor moto Que tuve Hasta el día De hoy Porque Logré Quererla Más aún Que a la indiana Que también La quise mucho Que me dio Muy buen resultado Pero el resultado Que me dio La Rouser No No me lo dio Ninguna moto No tuve tantas Tampoco Pero no No me lo dio Ninguna Y La MT Calculo que me daría Un resultado Muy similar No creo que La tenga Tanto tiempo Como la Rouser O que llegue A hacerle tantos kilómetros Como a la Rouser La Rouser Hoy en día Tiene 49.000 kilómetros Y anda Un espectáculo Un espectáculo Llega al punto En donde devuelvo La Kawasaki Porque no se podía transferir Porque no se podía usar Le devolví la moto Al flaco este Me devolvió la guita Y chau Bien Me quedo con la Rouser Aparece la oportunidad De Pegar el salto ¿No? De Vender la Rouser 200 Y comprar una Dominar 400 Yo tenía algo De guita ahorrada Pero Tenía que vender la Rouser Para poder comprar La La Dominar En el medio Le cuento a mi abuelo Mi abuelo fanático De las motos Este Le cuento Esto que quería hacer Mi abuelo corrió En moto Mi abuelo chocó En moto Y quedó sordo De un oído Así que al viejo La velocidad le gusta Este Le cuento a mi abuelo Que quería hacer Y mi abuelo Obviamente Desde la vieja escuela ¿No? Le digo Me quiero comprar una Dominar ¿Y qué marca es? Y es Rouser ¿Y qué es Rouser? Y es la moto que tengo yo Y es bueno eso ¿Vos no te compras una Yamaha? Una Honda No digo Que 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 no tenga razón O que tenga razón Simplemente Que Es entendible Su razonamiento Con la edad que tiene Eh Bueno Le digo que no Que a la Yamaha no llego Le había mostrado La MT-03 Que es una moto Que me encantó siempre Me dice ¿Y esta no llega? Le digo No viejo no llego Que se yo Bueno Quedó ahí Un día Me llama mi abuelo Y Me dice Venite a casa Que quiero hablar con vos Bueno Le digo Ya algo me imaginaba Bueno Le digo Eh Ningún problema Voy para allá Me dice ¿Qué te vas a comprar al final? Y yo no Tengo que vender la Rouser Y me tengo que comprar Me quiero comprar la Dominar La 400 Que es una moto De la puta madre Pero bueno El viejo estaba enroscado Con que Rouser no Entonces me dice ¿Y la Yamaha cuánto está? Y está tanto Sale Ponele 50 mil pesos Más que la Dominar Era más Pero bueno No importa Eh Me dice Bueno Hablé con tu abuela Y Te queremos dar un regalo Te queremos Dar lo que Lo que te falta Para que te puedas Comprar la Yamaha Y ahí imagínense Ahora me acuerdo Y me emociono Imagínense lo que fue Fue El hecho de decir Sé que es algo Que les da terror Que a toda mi familia Les da terror Que ando en moto Pero Inclusive Dándoles miedo Me apoyan Entonces Me parece que Que es algo Que tiene un valor Impresionante O sea No No tiene comparación Porque Dan prioridad Mi felicidad Por sobre sus miedos Y eso Para mí No tiene precio Manquen que voy a pagar El peaje Y me voy a secar La lágrima un poco Bueno Mis abuelos Me dicen eso Como les digo Me emocionó muchísimo Que se yo Se me dio Es la verdad No les voy a mentir Me parece una boluda Decir No pero Hay que remarla Hay que Sí Hay que remarla Pero cuando surgen Estas cosas Hay que agradecerlo Y hay que valorarlo Porque Muchos capaz dirán Eh la motito Te la compró tu papá O el autito Te lo compró tu papá Y hay gente que No gracias No campeón Suerte Igualmente Bueno Y esto se los quiero contar Porque Muchos quizás Pensarán Que yo la moto La compré Haciéndome de abajo Y peleándola Y es verdad Sí Hay gran parte De esa moto Que la pagué yo Pero hay parte Que me ayudó Mi novia La flaca Que ustedes la conocen Por el canal Y hay parte Que me lo Me lo dieron Mis abuelos Entonces No quiero dejar De decirlo No quiero hacerme No yo Me rompí el culo No 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 A mi me ayudó Mi familia Y creo que Que no No pasa por decir Eh tenés la motito Que te compró tu papá O tenés el auto Que te compró tu papá No Porque hay gente Que se lo ha comprado Lo que tiene Le ha venido de arriba Entre comillas Pero no pasa Por donde venga Lo material Pasa por como Lo valores vos creo Eh Pasa por Por el precio Por el valor que le das No por el precio Y por como lo transmitís Si vos mantenés Siempre una humildad Dale vieja Dale vieja Se me va la vida En tu cruce Vieja Dale Ahí estamos Muchas gracias Vieja Mirá A vos te piso Porque tenés que cruzar Por la esquina Eh Diciendo Cómo Cómo lo conseguiste Sin 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 mentir Sin esconder Sin un carajo No No tiene nada de malo Que tu familia Te ayude Que te dé algo Que te regale algo Que te hereden algo Este Entonces bueno Me parece Bueno aclarar esto En toda la historia ¿No? Bien Mi abuelo me dice eso Y Le digo Viejo Me voy a comprar La Yamaha Me voy a comprar La Yamaha Que tanto me gustaba Me dice ¿Cuánto anda eso? Viejo Le gusta Me dice ¿Cuánto anda eso? Mirá en videos que vi Anda 190 190 Y moneda Uh Me dice Me dice Bueno pero tenés cuidado Le digo Sí viejito Sí Sí Gracias Gracias Este Y así fue como llegó Blue A la familia Eh Parte con plata mía Parte con Ayuda de mis abuelos Parte con ayuda de la flaca Eh Y bueno es donde estamos parados hoy en día Hoy en día tenemos a Branca Con 49.000 kilómetros Eh Y mucho más aún por recorrer Que si Dios quiere no la voy a vender No sé Hay que ver Porque se vienen algunos cambios Eh Y Blue Con 24.500 Que sí la voy a vender Sí Ya está en venta de hecho Este Entonces bueno Esa es la historia de las motos que tuve Bueno gente Eso fue todo Les mando un abrazo muy grande Cuídense Esperemos que esta cuarentena termine pronto Para salir a la ruta Así que bueno Nos vemos